Luz, armonía, esperanza, vida, así es La Cruz, La Cruz Chihuahua, hermoso municipio al sur del estado que abre a los paseantes un mundo de nítidos colores. Sus verdes campos y enormes nogaleras, el matiz de sus colores tierra, los grises de la flora silvestre y el azul claro de su limpio cielo. La Cruz, tierra de gente noble y buena, honesta y trabajadora. Municipio ubicado a 122 kilómetros al sur de la capital del estado que cuenta con una extensión territorial de 1,056 kilómetros cuadrados y una población que rebasa los 5,000 habitantes. La Cruz es historia, misma que se cuenta a través de sus antiguas fincas y de emblemáticos lugares como el árbol que detuvo el caminar de Hidalgo, la casa que dio asilo a Benito Juárez y la hacienda que vio nacer a Manuel Ojinaga. Son 10 las comunidades que sumadas a la cabecera integran este gran municipio. A 223 años de haber sido fundada, La Cruz sigue su evolución, conserva tradiciones, pero avanza a un mundo de modernidad, donde se van creando las condiciones para una vida mejor. Hoy su plaza principal estaría de fiesta, pero está vacía. Hoy sus calles estarían llenas de gente aplaudiendo la tradición, pero solo hay recuerdos. Hoy, hoy no hay fiesta física en La Cruz, pero sí en el corazón de todos los crucenses que cerca o lejos celebran el hecho de haber nacido ahí, en ese mágico pueblo de fuertes raíces. Está de fiesta en quienes sin haber nacido ahí, sentimos especial cariño por La Cruz y por su gente. ¡Feliz aniversario, amigos de La Cruz! ¡Felicidades por vivir en un lugar que además de hermoso, aún permite respirar!